BALTASÁN MARTÍNEZ Mi nombre es Balthasán Martínez de Cangilón, Nuevo México fui nacido en el estado de Utah Hasta la edad de cinco años, mi mamá, mi madre los trujo a Nuevo México para acabar de vivir los otros años que faltaban, hasta la edad de 16 años. Fui también uno de los defendientes acusados de la caja de corte en el 5 de junio de 1967. Pegué un grito que fui oído por todo el mundo para dejarles saber a mi raza que el derecho a las tierras, a las Mercedes, no estaba muerto. Este es el comentario que vamos a hacer por tocante de las pinturas que tengo allá en español, el voceo. ¡A través de la montaña va a venir a ver las flores! ¡Aquí hay una rosa braña que es la flor de mis amores! ¡Que viva la rosa! ¡Que viva la rosa! And we're elated to have somebody such as Baltazar Martinez to have a show here, and what that has done is brought light into the history of Northern New Mexico, family-atmosphere type events where they can bring out their familia, teach their kids about the history, let them know what went on, how the diverse cultures of the area have coexisted for centuries, and so what we want this to be is an educational opportunity for people. Esto da un bondo a la gente desde aquí y lo que ha sucedido, la tradición y la historia. Lo que queremos hacer es enseñar a los niños y enseñar a la comunidad sobre la historia. Llevás, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida. Y un corazón a sufrir, ¿qué más si me dejas un inmenso dolor? Recuerdo inalvidable, me quedaron de tu amor. Recuerdo que es un honor y un privilegio. Para que me conocí a Maltazán Martínez, conocido como Goraz o Double Eagle, me conocí a mi personal, un amigo de mi, así que es un honor y privilegio para me estar aquí y decir algunas palabras de lo que significa no solo para mí, sino para las personas de Número de México, y las comunidades de Número de México, y todo el estado por eso. Maltazán Martínez ha abierto muchos ojos en el 60 por su lucha por la libertad. Maltazán Martínez es un honor que esté con nosotros. Y ahora está mostrando un honor que está aquí, y está mostrando algunas de sus ideas de libertad, libertad y justicia. Y es muy genial que tengamos Maltazán Martínez que esté mostrando este tipo de honor para los pueblos de Número de México, y también para todos los Estados Unidos. Y creo que en un minuto, eso explica mis sentimientos de Maltazán Martínez. Gracias. El turn-out y el apoyo que ha tenido aquí en su primer show, creo que ha sido tremendo. En mi estimación, hay más de 100 personas que han venido aquí para mostrar apoyo para él. Mi entendimiento es que ha soldado probablemente la mayoría de las piezas que tiene aquí. Y él es muy, muy talentoso. Y él tiene mucho que ofrecer, en cuanto a ser capaz de dejar a la gente saber sobre la historia y el talento que tiene. Él tiene mucho arte político. Él tiene arte religiosa. Y él es muy bendecido en lo que hace. Y la mayoría de sus dibujos se han hecho con un medio de papel colorado. Y creo que él es increíblemente talentoso. Y el representante de esto, es que da la luz a la tremenda talenta de Número de México. Antes de esto, le gustaría preguntar un poco de preguntas. El arte de este diseño de hoy en el Museo de Bogdan. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué están tratando de 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 la gente aquí en Número de México? La gente del norte y de toda la ciudad aquí en Número de México. ¿Qué están tratando de 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 la gente aquí en Número de México? O el movimiento de las Languas y el movimiento de la raza. El buen espíritu de la raza, la unión de la raza. la misma gente mía en la cuarentena y ese espíritu de armonía juntándolos todos juntos. Y he visto que haces un montón de trabajo con animales, como desde el norte y en el norte de México y eso es un montón de trabajo, así que eso realmente muestra el espíritu. Eso es un recuerdo que me recordaba cuando estaba brincando en los trenes. Mucho fue una inspiración de... de inspiración del momento en el que pienso de qué pintar. Me gustaría mencionar que hoy es el 5 de marzo de marzo de 2006. La historia que tiene con toda la guerra de la T.E.A. de la Alianza que se hizo en los 60 años, creo que eso trae a la luz de las injusticias que se han hecho con las tierras de Nueva México y otros lugares dentro de los Estados Unidos. Así que creo que eso reenergiza y reinvigoriza a la gente para volver a sus raíces y ver qué pasó. ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? Creo que tenemos que ser orgullosos de quien somos, pero no podemos ser orgullosos de quien somos porque no sabemos de dónde vinimos. Así que la gente como Baltasar nos da esa base, nos da esa fundación que dice que crees en algo, luchas por lo que tienes, y lo haces con todo lo que tienes, y lo haces con pasión, con ánimo. Y eso nos da cuenta de que no importa lo que es, si crees en algo y es lo correcto, y lo haces con todo lo que tienes que hacer, y lo haces con todo lo que tienes que hacer. Ayúdame, nuestro Señor, en esta vida que es muy difícil. Nuestro Señor, siempre cuídame y guíame de todo mal. Nuestro Señor, siempre cuídame. Nuestro Señor, Redentor del mundo, siempre cuídame. Padre querido, guíame el camino, para que algún día esté contigo. Nuestro Señor, siempre cuídame. Nuestro Señor, siempre cuídame. Nuestro Señor, siempre cuídame. Bien. Sue eyvera que nadie meラó.